Un man que entró a una cafetería, se sentó, y la música pues estaba a todo volumen, y dijo, me pidió un cafecito, y aprovechó pues que la música estaba siempre durita, ¿cierto? Y dijo, pues como mi oportunidad, ¿sabes? ¿Mi oportunidad? ¿Para qué? ¡No, hombre, no! ¿Cómo suena eso? ¡No! Hay veces que se hacen los que tosan, en medio de una tosida sale esa vaina así ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Ya! ¡Dios! ¡No vas! Un momento de silencio para escuchar Oiga, pero eso salió con cuota inicial ¡Miré a lo que yo le puso el ojo rojo! ¡Ah! ¡Un silencio por ahí! ¡Un silencio! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Hombre! ¡Y ya! ¡Spin! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 La gente que estaba en la cafetería así mirándolo. No lo podía creer, la gente no lo podía creer. ¡Flaco y negro! ¡Pum! El man se acordó que tenía audífonos a todos.